Asus se ha traído a su stand en el Movago Congress un modelo que nos ha traído bastante la atención. En este caso nos encontramos con el Asus Zenfone C. Un teléfono con un diseño muy bonito y atractivo, tiene unos acabados de plástico, pero bueno, la verdad es que el tacto es bastante agradable, muy ligerito. Tiene aquí sus altavoces, que dan una calidad de sonido bastante interesante y aunque se vea poco, uno de los detalles más impresionantes o atractivos, mejor dicho, es que utiliza un procesador Intel. En este caso es un procesador Intel Atom Z 2580 a 2 GHz, que es de potencia, además de tener 1 GHz de RAM. Destacado este teléfono primero tiene su propia interfaz, la interfaz Asus Zen UI, que es bastante intuitiva y podréis ver que el procesador hace que fluya realmente como la seda. Ya sabemos que Intel en estos casos trabaja como una marca puntera. Como podéis comprobar, la versión de Android es 4.3, pero han dicho que la van a actualizar. Versiones 4.3 aunque en breve será actualizada de la 4.4K. Destaca del teléfono también su cámara de 8MP con flash, que hace unas fotos de una calidad bastante digna. Como podéis comprobar, pienso que el stand está bastante mal iluminado. Tiene un estabilizador HDR, que hace que sea todo bastante nítido. Habréis visto que aquí sale tono rosáceo, pero hay que tener en cuenta que hay una iluminación bastante mala en este aspecto para poder realizar una captura interesante. Lo más increíble de este teléfono es su precio. Y es que la Sur Zenfone 5, aunque no sabemos cuándo llegará a España, tiene un precio de 149 dólares. No nos hemos equivocado, lo hemos preguntado para confirmarlo y teniendo en cuenta lo fluido que trabaja, la calidad de sus materiales, el tamaño de pantalla, nos parece un precio increíble. A España puede que llegue a 199 euros, puede ser, pero de todas formas sí que son un precio muy bueno. Y además, como podemos confirmar, Asus nos ha afirmado que acabará llegando al mercado europeo y en particular a España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!